El prefijo griego senos significa extraño. Por eso, un cenolito o piedra extraña es un fragmento de roca que ha quedado incluido en una roca ígnea de composición diferente mientras ésta estaba terminando de formarse. Los cenolitos suelen alojarse en los márgenes de una cámara magmática, pero también pueden encontrarse en las bases de las coladas de lava. Del mismo modo, podemos decir que un cenocristal es un cristal que no se corresponde con su roca encajante, como los diamantes en diatremas de Kimberlita. Los cenolitos y los cenocristales nos dan buena información sobre la composición de zonas del manto terrestre que nos resultan inaccesibles si el magma ha englobado minerales de capas profundas, como las lersolitas. Como dato curioso, también se han encontrado cenolitos en meteoritos. ¡Gracias!